Si supieras No serías así Y me quiero morir Porque mis amigos me sostienen Si no me tiro del puente Solo quiero sufrir De mañana frente a frente Te saludaré de besos Sorreiré y te diré cosas lindas Y te gritaré en mi mente Qué maldita eres Qué maldita tú Qué maldita sos vos Titaflú Qué maldita eres Qué maldita tú Qué maldita sos vos Titaflú Qué maldita tú 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 No, no, no No, 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 no ¡Qué maldita sos vos! ¡Qué maldita eres! ¡Qué maldita tú! ¡Qué maldita sos vos! ¡Qué maldita flor! ¡Qué maldita sos vos!